Caliente es tu amor, caliente es tu amor, yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor, yo quiero soñar contigo mi amor Necesito mas, de lo que me das, ya no tengo miedo y dejo todo atras Quiero soñar, reto sensual, y cuanto mas de vida puede ser tu real Caliente es tu amor, caliente es tu amor, yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor, yo quiero soñar contigo mi amor Necesito mas, de lo que me das, ya no tengo miedo y dejo todo atras Quiero soñar, reto sensual, y cuanto mas de vida puede ser tu real Caliente es tu amor, caliente es tu amor, yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor, yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor, yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor, yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor, yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor, caliente es tu amor, caliente es tu amor Gracias.